Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo ya estoy por aquí de nuevo, que ya tenía muchas ganas de grabar pero bueno, mi horario ahora mismo es de turno partido y no ayuda mucho y los fines de semana pues los he utilizado para desconectar totalmente pero ya estoy aquí, que ya era hora de grabar y tenía muchas ganas de interactuar con vosotros y lo que hoy os traigo es un haul de productos de Maquillalia es un haul en el que agrupo varios pedidos, así que vamos a empezar lo primero fue un pedido que hice de la marca Yaya que ya supongo que habréis visto las cositas que pedí en el vídeo de productos de la marca Yaya que os lo dejo por aquí o por aquí en la cajita de información, en algún lugar os dejo un enlace y pedí la cremita de pepino, tónico de pepino y crema facial de caléndula, si no me equivoco a lo mejor alguna cosilla más y además de eso pedí este champú en seco de Batiste ya había probado el original, que os lo conté en algún vídeo me costó 3 euros y algo por ahí son 150 mililitros y el olor es el tropical huele así como un poquito a coco y la verdad que este ya está terminado ya os hablaré de él y se acabó pero bueno, he de adelantar que no me ha gustado este también compré en esa compra compré en esa compra un cupillón este de aquí, perdóname que esté sucio de la marca MUA que es este de aquí bueno, la verdad es que el que yo tenía que no sé si era de de brochas no me acuerdo, unas brochas que se pedían en una página que eran súper baratas que costaban 2 dólares o 3 dólares ya no me acuerdo sé que hice un vídeo Mabel Díaz o ya no sé cómo se llamaba aquella chica y luego hicimos un pedido conjunto bueno, en fin, que tenía muchos años el cupillón y entonces me pedí este de la marca MUA que está muy bien porque el mango me encanta es larguito y para peinarme las cejas y sobre todo para cuando me las hago para cortarme los pelitos me gustó mucho y no, igual los 5 euros yo creo ni de coña otro pedido que hice me pedí este rolón de cera caliente poli y dos cabezales bueno, dos cabezales dos recambios de cera uno para cera facial y otro para cera corporal este esto, vamos es una maquinita así un calentador de rolón con su cablecito y este es el aparatito por aquí tenemos un visor para ver la cera que tenemos ahora mismo la tengo llena porque la verdad es que es una maravilla y luego tenemos el cabezal no la enseño porque tiene algún palillo por ahí y me costó 20 euros si no recuerdo mal y cada cartucho de cera 3 euros y algo me gusta muchísimo pero se me olvidó un detalle es que es que no tenía bandas de cera entonces tuve que ir a comprar bandas de cera a Mercadona para poder hacérmelo pero me ha encantado la cera la verdad que es una maravilla no duele, no tira así que me enrojece porque el tirón me lo enrojece pero estoy encantada y es uno de mis favoritos para hacerme la cera y también en ese pedido encargué encargué, pedí como queréis llamar esta brocha de Zoeva que también está sucia perdonadme que es este de aquí la Smokey Shader 234 que se parece a la 239 de MAC que es así es así planita de pelo blanquito para aplicar color me gusta muchísimo me he enamorado de esta brocha y creo que pediré más de Zoeva porque la verdad es que para el precio que tienen tiene una calidad que me asombró no llegó a los 8 euros creo que no llegó bueno yo diría para estar seguras no llegó a los 10 euros y calidad precio la verdad es que es una pasada y creo que ya solo me quedó un pedido el último pedido que lo he recibido esta misma semana y pedí dos champús de Batiste mega champús porque vienen 200 mililitros vienen 50 mililitros más que los otros que había pedido en otras ocasiones y es lo mismo champú en seco Big Sound Bouncy XXL Volumen volumen o volumen pero no mezclas nada bueno en fin que son muy grandes no los he pedido precisamente porque de volumen que os ayudan perfecto pero sobre todo por el tamaño del producto porque es que en mi casa nos lo bebemos en un mes o así ya no hay champú porque tanto yo como mi madre bueno yo ahora menos pero tenemos flequillo entonces tenemos la manía de toquetearnos el flequillo y enseguida se engrasa y con estos champús pues nos encantan así que tendremos que probar este mi madre creo que ya ha probado uno de ellos porque le noto un tanto vacío y ya os contaremos este no sé si eran 7 euros cada uno puede ser y luego pedí una cosa que estaba antojada desde hace muchísimo tiempo que es esta base de Catrice la Photo Finish aquí está yo la pedí en el tono 2 si no me equivoco pero por algún lado tiene que ponerlo sí 020 Rosy Beige no he probado el tono pero yo creo que era lo que más aproximaba a mi tono de piel porque tengo la Stay Matte de Catrice y más o menos es en este tono así que espero que esta me guste tanto como la Stay Matte sé que no va a ser mate pero me apetecía probar la textura probar como fotografiada no tengo no tengo el dinero como para pagar por una Reflon Photo Ready para ponérmela una vez que es lo que me la iba a poner entonces pruebo esta que me gusta la textura y el acabo y demás pues igual me animo con alguna de calidad superior pero vamos dicen que estaba genial y yo tenía muchas ganas de probarlo y hasta ahí mis compritas en Maquillalia la verdad es que no son muchos productos pero me apetecía mucho probarles todos y ya sabéis que Maquillalia de vez en cuando saca promociones de gastos de envío gratis o gastos de envío gratis a partir de 10 euros cosas así y merece muchísimo la pena pedir incluso yo hay algunos pedidos que no los he hecho con gastos de envío gratis porque dices si total el último lo hice sin gastos de envío gratis porque con el Flexi Envío se me quedaban 2,99 o algo así el envío que está muy bien y me apetecía mucho hacer un pedido así que nada espero que os haya gustado el vídeo os dejo la página web de Maquillalia por aquí abajo por si queréis echarle un vistazo por si queréis hacer un pedido o simplemente cotillear y nos vemos en próximos vídeos un beso y un abrazo enorme y hasta pronto chao ¡Gracias! ¡Gracias!